y vuelve distinta, vuelve vuelve toda sexy seductora en un movimiento sensual de carrera ahí está ahí está, silueta, pasa la mano por la silueta silueta y le mete, mete a cancaneo, bicha ahí está, cancaneo y le hace una caidita de ojo, hágale ¿qué le pasó? se me puso todo oscuro, policía se pasa el dedo por los labios ¿qué pasó? se me fue la moto Carlitos Barceló, de Sociedad Anónima recibe embajado del escenario El Abrazo yo no me acuerdo, ¿cuarta o quinta vez en El Abrazo? es la cuarta, es la cuarta todavía no sabemos por qué faltamos dos veces no nos lo perdonamos porque, más allá de que esto lo decimos en broma es un lugar infaltable acá esto está fantástico lo conversamos la primera vez el primer año dijimos, esto nació grande pero a pesar de eso ha crecido entonces era esa paradoja, ¿no? creció grande creció después de nacer grande y tiene un escenario precioso una técnica notable nosotros que en carnaval vemos por ejemplo la amplificación de carnaval y yo qué sé de repente con errores, con cosas y acá y además con cierto nerviosismo y uno viene para acá y se siente tratado por gente como que fueran de tu familia, ¿viste? está fantástico yo estoy muy contento así que bajamos y ni que hablamos todo esto es lo que no se ve lo que sí se vio y evidente el encuentro con la gente es un abrazo así que está bueno vamos a acostarnos juntos vamos a entender esto vamos a acostarnos juntos no se confundan eso no es amor eso es frío pues no hay cosas más frías que una sábana ni los azulejos del baño ni las baldosas de la cocina los más fríos son las sábanas y entonces cuando están así el hombre va y se acuesta inmediatamente cambia de canal en la tele mira lo que él quiere mirando para el otro lado y ¿qué mira en la tele? ¿qué culpa tiene Fat Magul? ahí tenés ahí está capítulo viejo que ya había visto pero pone lo mismo y a la huella acá mirá y le mueve la patita a ella así a ver ¿para qué hace así con la patita la mujer? no, así no así no sobre el escenario para darle el pie a la canción el pueblo de Arlado dijiste una semana en la que se parece que se inventó un pueblo acá es que es eso pasá y bueno hay más gente acá que muchos pueblos nosotros embromamos cada vez que pasamos por Independencia por ejemplo en Florida es más corto que lo que está acá y mucho menos poblado que lo que pasa acá en el entorno del puente y embromamos que Independencia está notable porque le encajaron dos lomadas una en cada punta para que no se te pasara por alto el pueblo además donde un pueblo donde tenemos amigos pero eso se repite en muchos lugares del país y hay gente que se viene a reencontrar también ya vienen y acampan como el año pasado como el otro y ahora con los whatsapp y quedan de volverse a ver planifican voy a estar en tal lado en tal otro que hay pocas señales en aquel lado pero en la entrada preguntá por mí realmente se va haciendo una comunidad más allá que no se queden todo el año acá se establecen vínculos que duran de un año al otro como dijo Marcel Marzó ¿qué dijo Marcel Marzó? y a ustedes se los ve todos los años pero siempre la gente ve algo nuevo eso es buenísimo sí porque nos obliga el estar en contacto con la gente hay gente yo que sé hay familias empresas gente con la que tenemos vínculo entonces hacemos una fiesta en el año hacemos con ellos una fiesta empresarial la fiesta de fin de año o el lanzamiento de un producto o el cumpleaños o el casamiento de alguno de ellos entonces nos vemos cuatro o cinco veces en una barbacoa con 30 personas en un lanzamiento de un producto en un pueblo con 500 o 1000 personas o acá con esto desbordante y tenemos que renovar para poder repetir con la misma gente bueno aplicamos lo mismo para todos y tratamos de renovarnos en el año todo y bueno y que lo que vean lo disfruten como nosotros porque es de día y vuelta si ellos pasan bien nosotros también y no andamos sufriendo arriba del escenario yo les digo como un mimo como una caricia viene a ser caricia en los labios ay eso es sensual caricia cancaneo caricia cancaneo caidita de ojo y silueta eso ahí está yo tiene enamorado en ese momento lo mira el hombre y le dice cordón hola 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 ¿ya? ¡Gracias!